Hola tanto tiempo, perdón por no subir vídeos lol, bueno vamos a lo que importa, hace bastante hice un grupo en whatsapp, si quieren pueden unirse a veces se pelean, pero también hay amor y paz jeje les dejaré el link del grupo en la descripción y en el primer comentario, bueno adiós, pronto subiré vídeo, les dejo a Naruto y Sasuke en modo perreador, adiós, nos vemos allá. ¡Gracias!